Aquí está aquí acompañado el ingeniero Juan Bengoa, que es técnico asesor del Departamento Sistema del Banco Central, para dar a conocer ya una aplicación audible que permite a las personas no videntes identificar los billetes. Es decir, saber de qué denominación es el billete que están sacando para alguna operación. Esas facilidades de las que disfruta Francina cuando viaja a países como Estados Unidos, de una manera u otra, ella las está trayendo acá para beneficio de todas las personas ciegas del país. Ella y el Banco Central. Ella toca puertas de los socios estratégicos, con el bastón tocó unas puertas y ahora tocó las puertas del Banco Central para lo de la aplicación. Y por ahí viene otra iniciativa que ella no la va a adelantar, pero yo sé que viene. Tenemos buenos audífonos allá en el Banco Central. Bueno, pues entonces Francina, para que nos explique, y el ingeniero Juan Bengoa. Amén, buen día, muchas gracias. A mí me van a tener que guardar una sillita aquí, fija. Este programa es tuyo. Tú deberías tener un programa aquí en Sol un día a la semana para que orientara a esa población de discapacitados. Amén, amén. Don Antonio, escuche, que siempre me recibe muy cariñosamente. ¿Viste, Antonio? Pero estamos aquí para anunciarle a todo el pueblo dominicano y en especial a las personas con discapacidad visual que precisamente el Banco Central acaba de desarrollar la primera aplicación dominicana pensada exclusivamente para la persona con discapacidad visual. Y es precisamente para mí no solamente una luz para el dominicano invidente que sale a la calle todos los días a dar la batalla, sino también una invitación para esos que todavía se encuentran recluidos en sus hogares, porque yo pienso que todo esto es una valoración de su papel, del papel de la persona con discapacidad y en especial de las personas con discapacidad visual en la sociedad dominicana y para el desarrollo de la nación. ¿Cómo funciona la aplicación? Vamos a tener poco tiempo. Sí, sí. Para decirlo un poquito rápido, primero gracias por la invitación. Bueno, la aplicación consiste, a través de la cámara del dispositivo inteligente, smartphone como se conoce en inglés, se coloca el billete enfrente de ella, de la cámara, y la aplicación de forma audible te va a decir la denominación del billete que estás reconociendo. Ya la aplicación está disponible. Sí, la aplicación. Gratuitamente. Sí. Podemos hacer una demostración y vamos describiendo para los que nos siguen por radio, Francina tiene varios billetes en un sobre, no puede ver, como ustedes saben. Tiene su teléfono en la mano, ella tiene su teléfono en la mano y está buscando la aplicación. A ver, dos mil pesos dominicanos, ¿sabes? Ok, ya leímos, sí. Genial. Entonces, las personas lo que tendrían que hacer es poner la aplicación. Ella va a escanear otro billete para hacer otra demostración de la eficiencia de la aplicación. Acerca el celular. Mil pesos dominicanos. Ya lo reconoció porque lo tiene rechazado. ¿Cómo se baja esta aplicación? Sí, la aplicación está disponible en ambas tiendas. Estaba ahora mismo para dos sistemas operativos. El Android, a partir de la versión 4.2, que es la Jelly Bean, y está disponible también en la versión 5.1. A partir de Jelly Bean ya está disponible. Sí, sí. Lo que tiene en Android un poquito más atrasado ya lo puede. Pensamos en eso para poder que fuera accesible. Detecta falsificación la aplicación. No, no, no. Eso es bueno aclarar que es un complemento a las marcas que tienen los billetes. Ok, ok. Para las personas con discapacidades y es una aplicación que se hizo en complemento a esa marca, como ya lo dije. ¿Cuáles monedas les registraron ustedes al software? Ahora mismo el software tiene registrados los billetes en circulación. Todo lo que está en circulación. No monedas. Bueno, mira, Julio. Los billetes se identifican de manca. Si tenemos una pausa de 7 minutos y una persona también. No, lo que pasa es que hoy, yo no sé si Francina recuerda, yo creo que es muy duro para ella. Hoy cumpleaños en tu tragedia. No, el 23 de noviembre. Ah, el 23 de noviembre. Sí, sí. Un día como hoy fue que los médicos diagnosticaron que tú no ibas a ver. Ah, no, eso no me acuerdo porque ya yo estaba. Fue el día 4 de diciembre. Wow. Mañana es que cumple esos tres años. Wow. ¿Qué pasó con la gente que te agredieron? ¿Tan suelto, tan preso? ¿Qué? Estuvimos en audiencia el pasado 24 de noviembre y bueno, ellos han estado postergando el conocimiento del juicio y la próxima audiencia es el 21 de diciembre. ¿Están en libertad o están en prisión? Hay cuatro en libertad, hay uno preso. Wow. Entre los que se encuentran en libertad, obviamente está la otra persona que aparece en el video, que fue el que confesó su participación en el hecho en el programa de Víctor Gómez Casanova y también está Melvin Pérez, que fue el que le ocuparon el arma, que luego se vio implicado en un atraco en el Scotiabank, captado en cámara contra un canadiense, etcétera, etcétera. Ah, sí. Entonces ya los demás, se supone que el otro sea el jefe de la banda y el que proporciona los vehículos. Son los cuatro que están... ¡Híteres! Esto se integra... Y gracias a Francisco Hungría. Sí. Sí, disculpen, para terminar la pregunta que me hizo, ya la aplicación está disponible desde ayer, que fue lanzamiento oficial, está disponible en el Google Play, que es la tienda de Android y está disponible en el Apple Store, que es la tienda de los sistemas operativos Esto se llama inclusión, porque la verdad es que permite que las personas no videntes puedan desarrollarse mucho mejor. Son las 10.52 minutos. Muchas gracias, Francina Hungría. La aplicación es IABRD. 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 Así que descárguenlo para que nadie los engañe en la calle. ¡Cámonos fuera! ¡Cámonos fuera!